Como van y mueves las caderas, poquita cosa buena, que me llevo en el mar. En tus caderas, muchacha morena, bájame ese ritmo con tu sabor a plena. En tus caderas, muchacha morena, para que te olvides de todas tus penas, esta noche quiero más. Esta noche quiero estar bien, por lo jamás que por viento venga. Tú unamos los corazones, hoy todos somos contigo. Quiero vivir un poco más, que llaman un amor, olvidar los peores, el tiempo se rompa. Quiero vivir un poco más, que con esas caderas, a mi la cosa buena, que me pone mal. ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Que venga! Y que vengan ríos de botar A todos los pueblos de la tierra Que no nos podemos olvidar Que el amor puro libera y la mentira en vereda Que como decía mi madre, me encanta todo ser real Ven a que un poco más, me llaman los sabores Y a los mejores que llevo y que nos mande Ven a que un poco más, y vuelve a ser que te Pa' que me goza, ahora que a mí me esconde más Ven a que un poco más, traigo el suelo Para mi amor, para mi ser Sabores, para quien quiera, lejos que te hayan ¡Gracias!